Queridos amigos, hoy nos reunimos en este espacio de oración con corazones solidarios y preocupados por la situación actual de crisis e inseguridad que enfrenta Ecuador. En este noveno día de enero de 2024, elevamos nuestras plegarias a Dios, buscando su luz y su paz para iluminar la oscuridad que prevalece en el país. Únanse a nosotros mientras ofrecemos una oración poderosa y esperanzadora por la paz en Ecuador. Oración Oh Dios de amor y paz, en esta noche nos postramos ante tu presencia con corazones cargados de preocupación por la situación que enfrenta nuestro amado Ecuador. En medio de la oscuridad que rodea a la nación, te buscamos como la fuente de luz que puede disipar toda sombra. Padre misericordioso, te presentamos a las personas de Ecuador que están experimentando momentos difíciles de inseguridad y crisis. Extendemos nuestras manos hacia ti, suplicando tu intervención divina para que la paz reine en cada rincón del país. Te pedimos que envíes tu consuelo a aquellos que están afligidos y que protejas a los inocentes de cualquier daño. En esta oración, recordamos tus promesas de paz y seguridad. Confiamos en tu poder para transformar las circunstancias más difíciles. Pedimos que tu luz divina ilumine la mente de aquellos que tienen autoridad para tomar decisiones, guiándolos hacia soluciones justas y pacíficas. Señor, sabemos que la paz comienza en los corazones de las personas. Te pedimos que toques los corazones de aquellos que están involucrados en actos de violencia o injusticia, llevándolos a la comprensión, la reconciliación y el amor fraternal. En esta noche, también te agradecemos por la solidaridad y valentía de aquellos que buscan la paz y la justicia en Ecuador. Bendice a los líderes comunitarios, a los defensores de los derechos humanos y a todos aquellos que trabajan incansablemente por un cambio positivo en la sociedad. Dios de esperanza, confiamos en que tu poder divino puede restaurar la paz en Ecuador. Que esta oración sirva como un faro de esperanza en medio de la oscuridad, guiándonos hacia un futuro donde la seguridad y la armonía prevalezcan. En esta noche de oración por la paz en Ecuador, confiemos en la promesa de que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Que el 9 de enero de 2024 sea un punto de inflexión en la búsqueda de la paz en Ecuador, y que cada corazón se lleno de esperanza y fortaleza para construir un futuro mejor. Amén.